Hola gente, bienvenidos a Who is the Red Queen. Bienvenidos a una nueva Visual Novel. Literalmente fue chusmeando polichillo ver que me encontraba y me encontré este. Tenía pensado, mientras dejé descargando otro que tengo también planeado llevar al canal, que creo que es una demo que dura hora y media, pero en lo que descargué encontré este, que incluso está en Steam y está en español, y dije, me gusta como suena, es Onda Alicia me parece maravilla, tiene pinta. Y evite que tiene el asunto de odore. Debo remarcar que, Dios que delicia, la cantidad de personalización que puedo hacer para los menús, y que activar y desactivar, y que accesibilidad, y que no sé qué, mis 10 es. Creo que tengo por acá el... No, por acá, en algún lado supongo que decía, creo que dice creado por 4... O sea, leí como a Niki, básicamente, si no me equivoco igual. Estar en Steam, así que ahí se puede descargar, es totalmente gratuito. Y no necesariamente ningún parche en el por el estilo, que viene ya en español. Así que bueno, iniciemos. Se cae de esa parte del cuello, ¿te imaginas? En plan, descendí de un cielo estrellado. Mi largo cabello rubio y mi capa roja volaron ferozmente, mientras yo dormido, mientras yo miraba al suelo con mis ojos azules. Estaba cayendo, yo estaba cayendo, 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 estaba cayendo, cayendo en esta madrigada de conejos, sin principio ni final. ¿A dónde había ido? ¿A dónde podía ir? Como si estuviese olvidando algo muy importante. Yo seguía bajando, 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 aún reduciendo la oscuridad. Demasiado brillante para ser oscura, demasiado oscura para ser brillante. ¡Así es, monóloga! De seguro estaba persiguiendo a alguien, a algo. Como una niña a la que su curiosidad fue despertada por un conejo, con un reloj. Yo seguía cayendo, 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 bajando, 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 y cayendo, y una y otra vez, y cayendo y bajando, bajando y cayendo, cayendo, bajando, y cayendo otra vez. Este pozo sin fin parecía llevarme a todos lados, pero a la vez a ninguno. A la madriguera era muy profunda, yo estaba descendiendo demasiado lento. ¿Estaba realmente yendo hacia abajo? Es posible que todo esto haya sido un sueño, un mal sueño. En otras palabras, una fantasía que tan pronto como acabe, la olvidaré. Solo estaba seguro en una cosa. Yo era Alicia. Alicia era yo. Entonces, ¿cuánto tiempo se supone que debía seguir cayendo? El llito rápidamente se paseó por mis dedos. Mi manto se levantó, mientras que una linda y calma brisa acarició mi mejilla. Era como si pudiera escuchar la voz de alguien. Una voz agradable. Una voz de mujer. Tensé mis dedos por el susurro del viento. Alicia. Alicia. Este. Se escucha. Bueno, en esto la voz de alguien. Alicia, tenés un momento para locuras. Sin miedo a verte. Ah, capaz estaba diciendo ella misma. Alicia, tenés un momento para locuras. Sin miedo a ver o mértigo. No debiste haberte concentrado en temas más importantes. Como por ejemplo... Como estaba diciendo que había una brisa hablando de él y pensé que estaba hablando de otra persona. O por ejemplo, ¿cómo no pudiste despertar de este sueño gracias a la luz o a la oscuridad? Dado que hasta ahorita, solamente estaba cayendo, cayendo, cayendo. Domingo, domingo, domingo. ¿Qué tiene de importante eso? Con un sueño golpeó, caía el cómodo césped. Y eso significó que mi caída ya había terminado. No me dolía, pero tuve que pararme. Por arriba de mi cabeza yacía un firmamento donde no había derramado una gota de insulienzo. Por debajo de mis ojos, solo lo familiar de lo no familiar me rodeaba. Comencé mi caminata de exploración. ¿Qué onda? No. De pronto me encontré con una coneja... Ah, es hembra. Siempre te encontré lo que sea el conejo blanco. Me encontré una coneja que parecía una chica. ¿O una chica que parecía una coneja? Estaba la respuesta correcta. Era... Es que era a la vez una chica y una coneja. Tenía pelo blanco y orejas colgantes de conejo. Piel pálida y ojos morados. Su cabello estaba atado en dos coletas unidas por moños blancos y un pinderlock. ¡Qué de nuevo sufleto! Que por cierto... Historial, giro rápido, guardar, opciones. Había en plan lo de controles. Si decía que uno era... Navega la interfaz, accede al menú del juego, omite el diálogo. No, ya no tengo ganas. Esconde el interfaz de usuario. Y toma captura de pantalla. A ver... Míralo. Con la H. No, no, cállate, cállate, cállate. Mierda. Tiene pelo blanco y orejas colgantes de conejo. Piel pálida y ojos morados. Su cabello estaba atado con dos coletas unidas por moños blancos y un pinderlock que adornaba su fleco. Ella llevaba guantes. Un abrigo azul muy grande con acentos dorados. Y un chaleco rojo sobre una camisa de vestido atada. Uno muy negro. También ella llevaba pantalones kaki metidos entre sus botas. Ella parecía estar asustada mientras estaba en la calma del bosque. Inclusive, ella tenía sus manos en el pecho. Sin perder más tiempo, pensando en la raza de conejos que estaba frente a mí, la llamé. Voz automática activada. Alicia, disc QLPA. Voz automática desactivada. Si no fuese que dices, voz activada, voz activada, me hubiese reído. Dis QLPA. Cuando la llamé, parece como un japonés hablando inglés. Cuando la llamé, ella dio un brinco. ¿En dónde quedaba este lugar? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo puedo regresar a casa? Piense lo que iba a preguntarle, pero ella me reconoció tan pronto como hablé. Así que mis preguntas se perdieron en mi boca. Ella me miró los ojos llenos de problemas. Con ojo llenos de problemas. ¿Alicia? ¿Coneja blanca? ¿Has visto a su majestad? ¿Sabes a dónde se fue? ¿A dónde pudo haber ido? Su majestad, la reina roja, seguramente debió tomar unas vacaciones. Yo solo deseaba que ella le hubiera dejado una nota a esta pequeña coneja. Como puedes ver, estoy con un poco de pánico. Un reino nunca debe permanecer sin su reina. Luego tomó una mirada distraída. Si sabes de ella, por favor, dímelo. Sacudí la cabeza en señal de sí. ¿Quién era esta reina roja? No tenía ni idea. Lo único que sentía era una hormigante de jambú. Ahora sí, al aceptar esta invitación, hizo que la coneja blanca soltara un suspiro de alivio. Así como me preparé para plantear mis propias preguntas, ella enderezó su espalda en alivio. Lo siento, Protokir. Me llegaré tarde. Y así la coneja blanca se desvaneció. Quería hacerle algunas preguntas. Olvida eso. Sigue la Alicia. Aunque la perseguí cuando me di vuelta en una esquina, yo ya no volví a ver. Solo vi un sendero en el bosque ante mí. Anda, qué lindo. De pronto me encontré con un jardín meticulosamente cuidado. Había un gran gazebo blanco, que es esta cosa de acá, en el centro de la mesa y la silla de té. Siguiendo a la coneja, apenas había dado unos pasos. No había dado cuenta de que un lugar así estaba tan cerca. Más bien, no me había dado cuenta de que había corrido tan lejos. Una conjetura mostró que en este mundo en el que caí era un lugar mágico. Uno con unos caminos que apuntaban a una vía que se convertía en otra. Una increíble explicación. Este camino va aún más lejos, el lugar donde estoy corriendo. Me tomé un momento de recuperar mi aliento. Mirando a mis alrededores, empecé mi caminata en el jardín. Había flores y árboles por todos lados, pero no había ninguna persona. Este lugar era hermoso. Quería conocer a la persona que lo hizo. Personalmente no me interesa mucho la jardinería, pero puedo apreciar un hermoso lugar y sentir emoción por explorar y impresionarme con las vistas. Un recordatorio de la realidad me amortiguó mi alegre oscuridad. Yo quería algunas respuestas. Un camino de regreso a mi casa. Por más hermosos que mis sueños fueran, uno tiene que despertar antes de que se convierta en una pesadilla. Antes de caer, 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 cayendo, 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 abajo, 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 en una pesadilla, pesadilla, pesadilla. Uno tiene que resolver si esto era un sueño o una realidad por conocer. Curiosa forma de hablar de ella. Paso tras paso, yo caminé brinco tras brinco. Pasé por los arbustos. Luego fue cuando descubrí el corazón del jardín, donde uno se sentaría a tomar té. Los señoritas, ¿qué le pasó en el brazo? Vi a una mujer de pelo blanco en el jardín. Para inventar mis pensamientos anteriores, no sería correcto decir más bien apreciaba a una persona bonita. Su pelo era blanco y llegaba a sus hombros. Su piel pálida y sus ojos una luz púrpura. Todo el mundo tiene ojos violetas. No me quejo, la verdad. También estaba adornado con un estilo azul y blanco de la realeza, que de lo largo lograba ocultar sus pies. Su expresión era bastante distante y emanaba calma. Me di cuenta de las vendas que envolvía en su mano derecha, que se enfrentaba suavemente a su izquierda frente a ella. Pensamientos frívolos pasaron por mi mente cuando nuestros ojos secotraron. Eso se... de repente la... Su mirada parecía llamarme la atención, así que fui a hablar con ella. Ella abrió su boca para hablar. Ahí está. Ahí está la reina blanca. ¿Estás buscando a alguien? El jardín es hermoso. Eso no fue lo que te pregunté. El jardinero estará feliz de oír eso también. Sin embargo, si has venido aquí ahora, debes estar buscando algo. Pero primero debemos presentarnos. Ella me dio una triste sonrisa. Yo soy la reina blanca. Y la reina Ne... ¡Qué, qué, qué! Nos censuran. Al igual que con la coneja, por razones poco claras para mí, ya sabía quién era. Ya sabía quién era. Bien. Este será un hombre bueno. Su majestad, soy Alicia. Siempre me sorprendido que Alicia en el País de la Maravilla siempre lo acepta como muy fácil toda Alicia. También estoy manejando con la película de Disney y las adaptaciones que han hecho, pero... Siempre en el plan... Un gato gigante que sonríe y desaparece su cuerpo mientras me habla. Sí, mucho gusto. Su majestad, soy Alicia. Ella se enojó. No seas tan ceremoniosa, Alicia. Háblame de vos, pibe. Yo soy... Yo soy quien... Yo no soy alguien que debas platicar de una manera tan cortés. Bueno, te sorprenderás porque Alicia habla súper cortés. Bienvenido a mi jardín en el País de las Maravillas. Esa triste sonrisa volvió su cara. El País de las Maravillas. Logré saborear las palabras con la lengua. ¿Por qué estás sacando la lengua y lamiendo el aire? Perdón. Estoy saboreando las palabras. Entonces, supongo que será que ya terminó el texto, ¿no? Pero yo... Yo no sé por qué o cómo llegué aquí. No a este jardín, sino el País de las Maravillas. Y de nuevo, ella me dio una triste sonrisa. Estaba cayendo, cayendo, cayendo. En domingo, domingo, domingo. Y no podía recordar por qué estaba cayendo, cayendo, cayendo. Simplemente estaba cayendo, cayendo. Hasta que ya no caí más. Hablarás súper bien, Alicia. Pero no conoces sinónimo de la palabra caer. Estoy segura de que ya había olvidado algo muy importante. Esa sonrisa con dolor regresó. No tienes que forzarte a recordar. Algunas cosas es mejor dejarlas en el olvido. Quizás estabas destinada a que vinieras aquí. Tal vez falta algo que debas encontrar. Este mundo debe de lucir como un sueño. Debes encontrar a la Reina Roja. La reina perdida que la coneja blanca mencionaba era la Reina Roja. Entonces llegó una mirada problemática. Esperé a que la Reina Blanca continuara. Ella hablaba de la Reina Roja como si un espectro de la realeza apareciera detrás de ella mientras hablaba. Intenté imaginar qué clase de persona era la Reina Roja. Ella te permitirá volver a tu propia realidad. Cuando la conozcas deberías poder encontrar todas las respuestas que buscas. En cuanto a dónde está, tú debes descubrir eso. Es tu problema, no el mío. ¿Te desagrada? Al principio ella movió sus labios como si se volviera a molestar. Y de nuevo a la sonrisa sombría regresó. Es una pregunta difícil, Alicia. Con ella estamos todo bien, pero cuando se va yo digo que es una zorra. Ya entiendo cómo es ella. Te dejaré juzgar a la Reina Roja. Puede que aprendas algo nuevo sobre ti. ¿Debería irme a buscarla de inmediato? Su cara se alumbra un poco. ¿Por qué no te quedas a tomar un poco de té? Bueno, ya que estamos. Vaz automática activada. Alicia, por supuesto que me encantaría. Pero todavía no es bastante tarde de la tarde. Vaz automática desactivada. Muchas gracias, Locando Gringo. Ella sonrió, pero se miraba feliz en esta ocasión. Luego será. Tomarte fuera de horas no fuera lo correcto. Ingleses, ¿eh? Ya lo imaginaba. Esa sonrisa se convirtió en una sonrisa sincera mientras cerraba sus párpados. No te quitaré más tiempo, Alicia. Estoy seguro que tú podrás encontrar a esa persona pronto. Nos vemos luego. Nos vemos. Le doy una despedida a la reina blanca mientras me iba de su jardín. Mirando hacia atrás, vi su mirada detenida sobre mí. Esa pobre sonrisa que ella... De hecho, se había vuelto sombría otra vez. La búsqueda de la reina roja se va a dar música. He llegado a un sendero a retorción del bosque. No sabía dónde ir para encontrar la reina roja. Yo iba girando la cabeza izquierda a la derecha. Que para encontrar una cuneta. Para encontrar una reina pensé en buscar un castillo. Sin embargo, la coneja dijo que la reina estaba desaparecida. Así que a menos que la coneja haya olvidado algo muy importante, la reina no debe haber estado en su castillo. Parece que la reina roja es una persona problemática. La cara de la reina blanca se había congelado. Su lengua se había paralizado y bajo el tema de la reina roja me surgió la siguiente pregunta. ¿Era esta última reina una tirana o una tonta? ¡Puede ser los dos! Un tirano muy imbécil. El tutor en casa le gustaba hablar sobre este tipo de reinados. Para mí, nada ni nadie estaba en lo correcto. Al final, los campesinos no son nadie para incomodar el humo de una gran y alta reina. Mientras caminaba, yo iba tarareando, dando pequeños saltos. Entonces, justo cuando logré acercarme al ritmo perfecto, le di una patada a algo. Creo que ya lo había... Creo yo que había sido un animal y eso me sacó de mi ritmo. En plan... ¡La, la, la! ¡Pah! Y me ralentizó mucho. Mi humor se comete una triste melodía. Pronto oí el hablar de una chica en unos árboles a distancia. Al no haber mucha civilización aquí en el bosque, decidí seguir la voz de la chica. ¿Todos eran mujeres? Solo por lo que decían. O sea, será la sombrerera, la gata de Cheshire... Cheshire, ¿no se dice? La reina roja, capaz las cartas, la oruga, que luego se vuelve a la mariposa. A pesar de que ella estuviera hablando, solo escuchaba su voz. Sí, la sombrerera. Interesante outfit. Estos son mis amigos. Me dicen que maté gente. Pasé por unos pocos arbustos y rápidamente encontré una fiesta de té en medio de la nada. Todo en una mesa colocada frente a un árbol y la chica se sentó allí. La mesa con tela blanca estaba repleta de todo tipo de cosas para una fiesta de té. Contaba con una torre de galletas y pastelitos. Sí, lo estoy viendo acá. Aunque se han tragado, forro, se han tragado al medio pastel. Un pato de goma y un pastel con cuchillos en él. La verdad, sí, ahí está el pato de goma y cuchillos. Jarras con docenas de etiquetas de té y pilas de platos. En el centro había un jarrón verde con una rosa roja descuartizada. Había unos pocos pétalos nadando en el agua. Es agua de rosas. La chica tenía un pelo rosado largo con flequichos laterales desiguales. Piel pálida. Su primer ojo era rojo mientras que su segundo amarillo tenía una sonrisa que hacía un traste con sus orejas, con sus ojeras. Su atuendo era igual de caótico como la mesa. Bajo su cabardina negra estaba una camisa de vestido suelta atada con un gran moño púrpura. Bueno, esta no tiene ojos violetas ni lilas. Curioso outfit. También llevaba pantalones morados con rachas y zapatos blancos de encaje. En sus manos había dos marinetas. Una libra blanca con un sombrero amarillo de paja. Hacía cosplay de Luffy y una corbata de moño rojo. Y la ratona dormida de... Y una ratona dormido... Dormido. De color gris con una pequeña flor rosa perforada en su oreja. Por lo más romantido de todo fue su gran sombrero negro de copa, envuelto felizmente en moños púrpuras y pegado con un pedazo de papel. Sombrera loca. ¡Hola, Alicia! ¿A qué has venido? Su plática terminó. Sus diferentes ojos me perforraron en su lugar. Cuando ella abrió su boca me di cuenta de que tenía un pequeño colmillo. Ahí está. Es de esas chicas, dime que tiene un colmillito ahí, que las hace todas kawaii por algún motivo. No hay espacio en la mesa, así que no eres invitada. ¡No hay espacio! ¡No hay espacio! La chica tiene un nombre en vuelca, como si no la tuviera frecuentemente. De hecho, era raro que la sonrisa de su cara desapareciera. Ella me había unas marionetas, una ratona dormilona y una libre loca. Mirando de izquierda a derecha apenas pude ver los extremos de la mesa para el té. Una persona en tal mesa, siendo sincera, pareciera verse solitaria. ¿Hay mucho espacio, sombrerera? Su sonrisa se achigó. Para dejar claro lo que dije, me senté en una grande silla al otro lado de la mesa, sombrerera. La silla olía a flores, como si hubiera sido usada para ahuyentar la sombra de la persona que se sentó anteriormente. De una cómoda manera, me hundí en ella. Yo creo que te estaba diciendo amablemente que te fuera, vieja. Me continué en plan... ¿Ves? Incluso hay comida y empecé a tragar ahí de repente. Me continué hundiendo, hundiendo, hundiendo y cayendo, cayendo, cayendo. Hasta que regresé con un simple jadeo. Tres días multitud. Hacer eso es muy rudo, Alicia. Tampoco es civilizado que te sientes sin ser invitada. Tampoco miente, ¿eh? Me dio una mueca y un guiño. En fin, como sea. Te vamos a tratar como nuestra invitada extra para mañana. ¿Hoy no? Que no son lo mismo el ayer, hoy y mañana. Todos los días son lo mismo. Pero prefiero no tratar esto hoy. Así será para mañana. Al iron y al libre de mar son donde no les molesta. Han mencionado tres, pero solo veo a una. Habla de sus títeres, Alicia. Ella movió los muñecos de sus manos para explicar todo. La primera era ella. La segunda era la primera muñeca. La tercera era la segunda muñeca. Tengo miedo de que Alicia sea ciega. O un poco estúpida de repente, imagina. Solo caso Alicia se convirtió en una malvada mueca de nuevo. Es un efecto secundario de ser Alicia. No te preocupes, no te preocupes. Es un efecto secundario de ser Alicia. Ella se burló. El tono de voz cambió. No te preocupes por los comentarios de ellas. Ella es Liron y ella es Liebre de Marzo. Claro, sale todo sombrerero, pero ella solamente estará moviendo las marionetas haciendo que hablen por ella. Ella se detuvo como si me estuviera esperando a que saludara a sus marionetas de animales. Yo esperé. Ella esperó. Tu sonrisa no faltó. De hecho, solo se amplió con la anticipación. El ser de esta conversación me aburrió. Así que se di ante la solicitud sin palabras de la sombrera loca. Ya sería su invitado de mañana y con ello decidirse a una invitada educada. Eso sí, saluda a sus marionetas que le jodan a sus marionetas. Hola. Tu sonrisa volvió a ser una sonrisa ordinaria. Tenía miedo de que también fuera sorda. Hola, Alicia. Parece que cada vez que hacía hablar sus marionetas, ella a menudo sumía una expresión más neutral y mantuvo la boca cerrada como una ventríluca. Entre las dos marionetas, personalmente prefería a Liron. Si una marioneta pudiera dormir, ella parecía como si lo fuera a hacer. Sería un poco de incomodidad. Sentía un poco de incomodidad dado que Libre de Marzo debía de hablar más. Me está reclayando Alicia con las dos marionetas. ¿De qué estábamos hablando antes? ¿Un acertijo? Creo que era este. ¿En qué se parece un cuervo y un escritorio? ¿Tienes una respuesta a ese acertijo? Eres aburrida, Alicia. Relájate y toma algo de vino. ¿Tienes algo que no sea vino? No veo vino. ¿Fuiste invitada a tomarte mañana, Alicia? Es la obligación del anfitrión ofrecer a las invitadas una bebida a la hora del té. Probablemente ella sea una alcohólica. Sombrerera, para ser sincero no puedo decir que a estas horas del día es la hora del té. Y tampoco puedo decir que el alcohol es té. Detalles, detalles. Sacando una cerveza ahí. Arrégale un poco de mantequilla. Eventualmente será la hora del té. Eventualmente será la hora del té. Por lo tanto ya es hora del té. Estamos cerrando el té como yo quiera. Estamos en la hora del té. Por lo tanto ya es la hora del té. ¿No piensas eso? De igual modo, ¿a qué vienes? ¿A qué viniste? A pesar de que no podía decir que había venido a esta fiesta del té con una meta en mente, pensé decirle la verdad. Estoy en busca de la reina roja. ¡Ah, esa zorra! De repente, su ceja se contorsionó mientras tomaba un trago de su té. Las marionetas se tranquilizaron durante ese momento. Tirando su té y levantando la copa. Ella se sirvió una otra bebida. Sus diferentes ojos se hicieron pequeños. ¡Oh! ¡Ella! La sombrerera colocó sus labios en el filo de su taza de té y me miró. Un minuto pasó. 60 segundos de mirarme fijamente antes de... ¿Sabes lo que son 60 segundos mirar a alguien? En silencio. Eso fueron solo 10. Ahora, ahora agregar es... Ahora sí lo seis veces más. Bueno, cinco veces más. Antes de que ella mirara bajo la mesa como si fuera para encontrar un objeto. Para encontrar un objeto y rápidamente levantar su cabeza de nuevo. ¿Qué estás haciendo? Tu opresión regresó a su estado normal. Quédate un momento y platiquemos. Te ayudaré con algo relacionado con su majestad. La sombrerera me sirvió una taza de té y me pasó un plato de sándwiches. La sonrisa de la sombrerera se volvió de oreja a oreja. El plato rápidamente llegó a mí, obligándome a tomar rápidamente los sándwiches que se cayeron de mis piernas. Con suerte el té llegó de una manera más calmada. Le di un sorbo. Era tea early cray. Muy inglesa esa. Buena cosecha. ¿Ya es mañana? ¿Te gusta vacilar, no Alicia? Por lo menos no era la hora del té por la tarde. Si supiera que iba a beber té ahorita, me hubiera dado más tiempo a ver un poco con la reina blanca también. No era que la gente no pudiera beber té fuera del té de la tarde. Pero ese es un principio fundamental de las cosas. Es el problema del primer mundo inglés, supongo. Si la gente bebiera té a cualquier hora del día, lo beberían todo el día. No, lo dudo. Yo tomaría chocolate o café con leche. Volví a beber un poco más, disfrutando del sabor cítrico de este té negro. Hoy es el mañana de ayer, ¿no lo crees? Bien jugado. Al menos que ella no piense. Eso sería muy rudo de tu parte si lo preguntaras. Ella solamente es normal. ¿Ortogonal? Ciertamente estoy sentada bastante recta. En respecto a lo de la reina roja, ¿tienes alguna noticia sobre ella? Yo diría que tengo unos cuantos asuntos pendientes con ella. Saca de un riflay. Tiene que ver con carne, piel y todas esas cosas rojas que una reina roja tuviera que ver. ¿No eres una sombrerera? A ella se le salió una enorme mueca. ¿Sí? ¿No una carnicera? Al menos que tu carne te echa de sombrero. Yo supongo que tu estudiado tiene nada más o menos en el libro. Una cosa por el estilo. Mientras hablábamos de cosas incómodas le di una mordida al sándwich que está lleno de un color ambiguo. Marrón, pero no saben ustedes. ¿Qué es esto? Un dolor de morcilla. Un dulce sabor se derritió en mi boca. Sentí el sabor de cierto tipo de fruta en el interior. Posiblemente era un mango o un kiwi o una fresa. Y muy diferente el sabor a un mango o a una fresa, vieja. Satisfecha con la agradable dulzura, tomé un sorbo de té. En plan, sabía algo diferente. Podía ser queso. O una milanesa. O quizás era salamín. En plan, todo se parece. Satisfecha con la agradable dulzura, tomé otro sorbo de té. Este té y los sándwiches son deliciosos. Gracias, Alicia. ¿Tú los hiciste? Te felicito. La sombrerera me dio un guiño junto con una boca. Ah, mira qué bonita. Qué buenas adulaciones. Ya me pusiste de buen humor. Supongo que podemos hablar de lo de su majestad. Ella sonrió como si se estuviera riendo. De hecho, ella ha estado sentada con nosotros todo este tiempo. Revisa el sándwich. ¿Qué? Justamente me senté con más confusión. Mirando por todos lados, no pude ver ni a reinas, ni humanos, ni animales. Excepto nosotros dos. La sombrerera me movió la silla y removió el pedazo de tela de los brazos de la silla. ¡Tadá! Oh, ahora sí empieza el juego, ¿eh? Así me gusta. Las gnosis bajaron por todo mi cuerpo. En la silla estaba un pedazo de carne disfrazada de retazos de vestimiento humana. Aún goteaba, goteando de rojo. La carne parecía retraerse, ondularse. ¿Se estaba pudriendo o estaba viva? Mi cabeza giraba mientras fijaba mi vista en esa cosa. ¿Esta carne? No. Esa cosa parecía un torso de un humano. Con medio cuello y con las extremidades cortadas. Vestido con lo que solía ser ropa fina. Esto de seguro es carta humana. Sentí una rara familiaridad con el torso, pero también sentí como si lo estuviera viendo del ángulo incorrecto. Era el torso de una mujer de la realeza. Eso era carne humana cruda. ¿Esto es la reina roja? Los ojos de la sombrerera se fijaron en mí de nuevo. Sus cejas se fruncieron, pero aún mantenía su corte y su sonrisa. Una pregunta inapropiada se apareció en mi mente. ¿Podemos considerar que estás sentada si no tienes piernas? Supongo que sí. ¿Es tu mejor pregunta, Alicia, para este momento? Acabas de ver un torso, un muñón. Literalmente un muñón sin brazos, piernas ni cabeza. Y la primera vez que se te ocurre es... ¿Estás sentada? Pensé que habías dicho que no era una carnicera. El sombrerera... La carne no la vendí. Soy asesínte. Desde el sofocamiento no puedo considerar esto como un sombrero. Lo que justamente comí. El sabor de fresa en mi boca se transformó en una textura carnosa, como si fuera puerco crudo. Casi pude probar la dulce y podrida grasa. Lo tragué. La expresión regresó a la normalidad. Me pregunté si la sombrerera quería enfermarme. La sombrerera me dio una enorme sonrisa. ¿Sí? ¿Soy una sombrerera? Cerré mis ojos y me toqué el puente nasal. Estando demasiado distraída por la sorpresa, la sensación de mis dedos casi se sintió como carne molida, a pesar de que estaba segura de que mis dedos seguían pegados a mi palma. La imagen permaneció incómodamente plasmada en mis retinas, no con disgustos, sino con una emoción inexplicable, sin duda una negativa. Volví a abrir el torso y este parecía muy inmóvil. Ya me jodería que se moviese. Luego vio un hueso expuesto y la tráquea destruida. El corte no debió ser lo suficientemente bueno. Hecho con una baja afilada, pero no fue lo suficientemente fuerte. Pero tampoco lo suficientemente... Básicamente está como arrancado, más que... O sea, no es un corte limpio en onda, en plan un... El típico katanazo anime que hace... Y te corta así, súper limpio. No, no. O sea, fue corte... Corta, hacha, machetazos. Sí. Esta era la reina roja. Ahora es la reina roja plus. Reina roja por dos. No sabía por qué sabía. Pero una voz en la parte posterior de mi cabeza me dijo que esta era la reina roja. Una parte de la reina roja. Me temo a su majestad, no puedo hablar en estos momentos. La sombrerera movió su té y la pasó... Y le pasó una mordida al sándwich de su boca. Mascando felizmente. Ella se burló. No me mire con esa cara, Alicia. La sombrerera no desmembró a su majestad. Sí, la sombrerera es inocente. Puesto que solo la sombrerera habló en defensa de sí misma. No estaba particularmente inclinada. Se va a ser grande. Esa misma la que quería decir. Yo no fui. Habló en defensa de sí misma. No estaba particularmente inclinada a creer si es que mató o no a la reina roja. Dado que el resultado final estaba sentado frente a mí. ¿Qué debía hacer ahora? Murmuré mi incertidumbre en este callejón sin salida. Ella sonrió como si nada estuviera mal. ¿A qué te refieres? Lo que debes hacer ahora es encontrar las otras piensas. Si tienes todo lo que ocupa a su majestad, lo único que debes hacer es ponerla junta de nuevo. ¿Ya te olvidas, Alicia? La gente son como Legos. Eso sonó como si estuviera enojada. Estaba enojada que yo quería reír. Al fin y al cabo, estamos en el país de las maravillas. En el país de las muertillas. Todo lo que necesitaba era encontrar las piezas. Estás en lo correcto, Alicia. Esto es lo que necesitas hacer. Esto será totalmente fácil o difícil. Espero que nadie haya alimentado a los cerdos con la reina roja. O la hayan usado para una hamburguesa. Sin embargo, todo lo que realmente necesitaba era una cabeza y el torso. Así que hablar con ella y preguntarle sobre los secretos para regresar a casa. ¿Puedo llevarme el cuerpo conmigo? La sombrera estrelló sus ojos. Alicia, Alicia, Alicia. Tú eres una chica civilizada. ¿Acaso quieres llevar un pedazo de carne como si fuera una carnicera? ¿Lo vendes a los caníbales? La sombrera me dio un guiño imprudente. No, no, no. Eso no sería justo, ¿no lo crees? Cuando encuentres la mayoría de sus partes, por ejemplo, las extremidades, te daré un regalo especial y te volveré a ayudar. Ella dio palmaditas a una caja al lado de la mesa. La caja, la caja. La caja era lo suficiente de grande para un gato o un pastel. Otra vez algo como un sombrero. Por supuesto, no intentes mirar o adivinar lo que será tu regalo. Si haces eso, ya no será... Supongo que será la cabeza, porque el abrazote o tu carlo me manda. Si haces eso, ya no será una sorpresa. Sí, estaré muy, pero muy enojada si haces trampa. Con esa sonrisa en su cara no pude imaginarme la ella triste. Solamente sinceridades con restricciones saliendo su voz. Los diferentes ojos de la sombrera se perdieron, luciendo distraídas mientras esto sucedía también por otro lado. Entonces tengo algo que ir a sacar de la estufa antes de que se queme. La sombrera se levantó de su asiento y se fue. Y yo me quedé aquí sola con los restos de la carne de la reina roja. Le faltaban las cuatro extremidades y su cabeza. Por lo tanto, necesitaba encontrar sus cinco partes restantes para completarla. Tienes esperanza de que mi búsqueda sería fácil. Ah, mira, me imagina... Viendo como la sombrera no estaba a la vista, contemplé la decisión respecto a la curiosa caja que estaba sobre la mesa. Voy a ver, voy a ver qué es. Ahí está. Voy a ver, obviamente. Total, total, guardé. Me voy a otro lado de la mesa e investigué todo lo que había en los alrededores. No pude evitar sentir un pedazo humano sin... El pedazo humano sin cabeza que estaba observándome. Pero ignoré el cuerpo de la reina roja sabiendo que lo vería con bastante frecuencia. Viendo sobre mi hombro, me sensué de que la sombrera aún no estaba por regresar. Me moví para encontrar la caja de regalos que estaba desordenada. Tiene pinta de que la sombrera está atrás mío y me revienta. La sombrera no había atado la caja. Podía abrirla y cerrarla como si nunca hubiera movido este misterioso premio. Había una pequeña brecha para que nadie pudiera salir. Nada escapó de la caja. En lugar de eso, escuché un extraño ruido de estrangulamiento de lo que sea que estuviera en el interior. Un gorgoteo. Una voz ahogada que provocó que los escalofríos se sentaran en la parte trasera de mi cuello. De un empuje, quité la tapa de la caja. ¡Ah, la puta madre! Teo de la caja, una cabeza. Una cabeza ensangrentada. La cabeza parecía tan familiar que no pude reconocer la cara dado que esta parecía había sido aplastada. Tampoco esto es el pelo. El cabello se había teñido con la sangre. El tono exacto de su claro color de pelo era difícil de diferir. Forcé a mi vista para intentar hablar más. Girando. El mundo estaba girando. ¡Cayendo, cayendo, cayendo! El mundo estaba girando. Un dolor agudo estalló a través de mi cien. Y reposé una palma en mi cabeza para detener el dolor de cabeza recreciente que estaba pulsando en mi canavera. Moví mi mano temblorosa para ajustar la cabeza en la caja. Paso. Traspaso. Traspaso. Las pisadas me interrumpieron. ¿Qué andas chusmeando, pendeja? Pues estáis he dicho que solamente no miraras a Alicia. La sombrera colocó un martillo sobre su mano. La cabeza y la cara tenían un aspecto de color rojo brillante, como si hubiera estado en la estufa. Ágil, hijabuta, puso a calentar el martillo. Los trampososos tienen lo que trampososos se merecen. Me retracté, golpeándome contra la mesa. Casi me tropiezo con mi manta. Levantó su brazo con el martillo en la gaito. Puta mala mierda. El sangriento quiebre de huesos. Final muerte. Muerte uno. ¡Ah! Porcentaje visto del escrito. Anda, incluso puedo saber cuánto... Incluso puedo saber cuánto voy recorrido. 9% en media hora. ¡Hala, miércoles! Bueno. Primera parte. No sé cuánto tardaré en ver todo. Mira la caja. Lleva la caja, que es la cabeza de la reina. Ya suponía eso. Suponía que... Que sería... Te manda el abrazo y luego te pone la cabeza y seguramente habla más o algo así. Suponía. Así que espero que lo se han pasado bien. La verdad es que está interesante. Está interesante cómo está planteado el asunto. Ya nos vemos hasta el siguiente video. Recuerden dar like. Suscribirse si no lo están. Y nos veremos después. Se cuidan. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!